Hola, buenos días. Soy Rosa Ferreiro de Adias HR y os queremos informar de un nuevo perfil que estamos buscando. Colaboramos con un centro hospitalario situado en Barcelona Ciudad de referencia que precisa incorporar a un técnico Lean dentro del área de la dirección para las personas. La persona seleccionada se encargará de gestionar proyectos de mejora continua dentro del área. Si te interesa participar en este proceso de selección, puedes hacerlo aplicando a través de nuestra web www.adashr.com o bien contactando conmigo a través de mi mail a rferreiro.com. Gracias.